Luego de obtener su licenciatura en economía, realiza un posgrado en políticas públicas en la Universidad de Alcalá de Henares en 1987. Cuenta también con maestrías en economía y desarrollo económico de la Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos. Ha realizado además cursos y o entrenamientos en la Universidad de Nueva York, en el Fondo Monetario Internacional en Washington y Brasilia, Banco de la Reserva Federal de New York, Cepal Santiago de Chile, México y Bancos Centrales de Suiza y Chile. Él estuvo dirigiendo la programación monetaria del Banco Central por mucho tiempo, lo cual lo califica para entender aspectos técnicos bastante áridos de la economía, que son muy importantes, pero que en general no traspasan al gran público. Desde su posición de asesor del Secretariado Técnico de la Presidencia, hoy Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, coordinó la concepción, ejecución y monitoreo de la política fiscal, incluyendo el presupuesto gubernamental durante el período 2005-2007, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Además, se desempeñó en ese lapso como coordinador del Equipo Técnico Nacional, encargado de las negociaciones y el seguimiento del acuerdo. Que ha sido el brazo financiero del país. Ustedes saben que Luis fue el negociador de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y uno de ellos fue durante la crisis del 2003. Una experiencia realmente, y yo creo que salió muy bien parado, el país salió muy bien parado. Yo creo que su historia profesional realmente lo distingue como uno de los economistas importantes de la República Dominicana. Con una carrera profesional de más de 20 años en el sector público, ha formado parte de los equipos oficiales que han representado al país en las negociaciones de los últimos cuatro acuerdos stand-by con el FMI, renegociaciones de deuda externa con el Club de París en el 2004 y 2005, Club de Londres en el 2006, examen de política comercial de la OMC durante el 2008, entre otros. Luis Reyes y su esposa Elizabeth son expertos en reconstrucción de carros antiguos, al nivel de que se meten debajo de los carros y cambian las piezas y todo, o sea que es un lado que yo creo que poca gente conoce de Luis. Sin llevar para la economía yo creo que tiene una segunda carrera asegurada. Luis Reyes Santos, Economía 1982. Luis Reyes Moscasta. Luis Reyes Santos, Economía capturesando observación en el 2012,